Es la concejal Inés Ricci que está invitando a toda la comunidad, a todo el partido de Pilar a participar del 8M en la plaza Teofilo Tolosa, sí, la misma plaza donde recién le mostrábamos las imágenes va a haber un evento, se va a desarrollar en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana si no me equivoco mejor que yo que lo cuente ella, Inés Ricci, concejal del Frente del Renovador Concejal Inés Ricci, bueno, evento por el Día de la Mujer el 8 de marzo que se puede encontrar el vecino en la plaza Teofilo Tolosa el viernes Bueno, el día viernes, bueno, por supuesto mujeres y hombres están invitados va a haber un evento que nunca se hizo en Presidente Derqui que es especialmente dedicado a las mujeres, va a tener talleres de distinta índole desde cocina, belleza, en el tema belleza va a haber cambios de look en forma gratuita cortes de pelo, arreglo de uñas, manos y bueno, un poco de todo pensado en las mujeres también, bueno, va a haber un ropero solidario para mujeres y también venta de ropa, distintos artículos que van a estar a la venta en un precio promocional para las mujeres música, todas cantantes femeninas que van a estar todo el día haciendo más amena la jornada además del asesoramiento legal, psicólogos sociales distintos talleres donde las chicas van a poder participar va a ser como una radio abierta al aire libre donde todas van a poder escuchar lo que pasa en cada stand Perfecto, concejal, ¿este evento desde qué hora comienza? A partir de las 10 de la mañana finalizará aproximadamente 19, 19, 30 horas bueno, cada mujer está invitada también a participar a vender sus productos, ya sea de belleza, ya sea productos que sean elaborados por ellas y bueno, por supuesto se tienen que poner en contacto con nosotras, con nuestro equipo pueden ir a la calle San Martín y Parraguirre en Presidente de Erqui como también pueden llamarnos por teléfono si querés, dejo mi celular es 11-3940-3705 donde bueno, cada una que quiera participar en los stands puede llamarnos y participar por supuesto, es abierto Perfecto, concejal ¿Cómo está en Pilar, bueno, el tema de los femicidios? ¿Qué se ve desde el lado del Estado? ¿O la Comisaría de la Mujer también? Bueno, yo creo que la Comisaría de la Mujer ha mejorado en algunas actuaciones que lo he visto directamente, en forma directa y te digo porque bueno, justamente estoy justamente con un tema de violencia de género así que he ido personalmente a la Comisaría de la Mujer donde como cualquier persona sin saber que yo era concejal me tomaron la denuncia lo que sí veo que no está funcionando muy bien y que viene muy demorada es la Fiscalía la Fiscalía de Género no están leyendo los casos no se están poniendo acorde a la situación de las mujeres y a lo que está pasando a las mujeres hoy así que el tema de la Fiscalía de Pilar viene muy para atrás en el tema de género Bien, la dirección de género del municipio, ¿cómo funciona? ¿Ha tenido alguna relación con Luciana Ruiz, su titular? No, no tengo relación pero no he visto tampoco acciones concretas respecto al tema género quizás la están haciendo en algún lado y bueno, nosotros no la estamos viendo desde acá desde la zona de lo que es Presidente Derqui que me estoy refiriendo acá no veo visualización de todo lo que está pasando por eso te decía el tema de lo que la Fiscalía no funciona tiene que haber un seguimiento de los casos desde el municipio quizás que es el ente del Estado también tiene que haber un seguimiento de los casos y un acompañamiento muy particular a cada una de las mujeres que realiza una denuncia desde la comisaría y un seguimiento a la Fiscalía que es la que traba cada una de las denuncias es la que no lee los casos es la que no se hace eco de lo que están pasando las mujeres te lo digo personalmente porque de hecho yo misma he ido a hacer una denuncia hace ya varios meses y todavía no fue leída a pesar de que ya en un juzgado se otorgó una perimetral pero si después vos amplías la denuncia y no se sigue leyendo lo que vos agregás a tu denuncia eso hace peligroso la vida de las mujeres y eso es lo que no toma en cuenta la Fiscal que está en género hoy en Pilar Muy bien, concejal muchísimas gracias y seguimos en contacto Gracias a vos Búsquese Búsquese Gracias por ver el video.